Este 5 de junio con Cipriano Chávez, vamos 5 de 5. Señor candidato, Cipriano Chávez, distinguir las autoridades, poder dirigir unas palabras en esa gran fiesta de vasta importancia, donde la esperanza de la gente hace que la tierra vive y el cobarde se esconda. Porque nadie de ustedes creo que me dejará mentir, que la energía se siente, se contagia y hoy está más que presente. Me presento aquí como un joven originario y habitante de mi patria que es México. Un joven de ese distrito y originario del municipio de Chilpoca. Mi nombre es Otoniel Bravo Moreno y estoy aquí por convicción, porque estoy seguro que el mejor escudo de una persona es aquel que porta la R. Y no precisamente me refiero a la R inicial de algún partido político. porque hoy, más que hablar de algún partido, quiero hablar de la persona, que es quien con su trabajo me ha convencido. Y comentaba, R de resultados, R de responsabilidad con sus conciudadanos, y por supuesto, R de revolucionario de ideas materializadas en acciones que benefician al pueblo. Y es que si bien yo no soy de este municipio, soy de una comunidad vecina, pero puedo darme cuenta del gran cambio de visión que hay entre gobernantes como nuestro hoy candidato, que de manera seria y real, ha asumido el papel de mandatario. Y es que saben, que un gobernante llamado mandatario, no para mandar ya, sino porque ha recibido un mandato del pueblo, para gobernar en beneficio del pueblo mismo. Señoras, señores, ¿cuántas veces hemos sido testigos de las burlas a través de las promesas de aquellos secuaces de aquel partido podrido y que nunca cambiará? Me refiero principalmente a que se dice llamar institucional. Y tal vez, probablemente, algunos de ustedes llegan a ser capidario. En lugar de pagar miles de millones de pesos a aquellas televisoras, entre otros ejemplos, lo invirtieran en las necesidades básicas para impulsar una vida digna, la educación, el empleo, la salud y la propia comida, no fueran un privilegio para unos cuantos, sino un derecho de todos y cada uno de los habitantes de esta patria. Este 5 de junio, con Cipriano Chávez, vamos 5 de 5.